A ver, rápidamente. ¿Veis la pantalla de orientaciones sobre la PEG? Sí, sí se ve. Vale. Bueno, lo voy a hacer muy breve porque ya digo que como hemos perdido ya un poco de tiempo con esto de no poder entrar este ratito, pero ya hicimos una muy despacio. Entonces, os la localizaré y os la juntaré también para que la volváis a revisar despacito. Simplemente algunas nociones básicas para que las tengáis en cuenta. A ver, os pondrán un caso, os darán la descripción de alguna persona con la sintomatología que sea. Os darán también algún dato del contexto, de con quién vive, qué hace, si le pasa algo, ¿de acuerdo? Algún estresor, psicosocial, lo que sea. Y entonces tendréis que diagnosticar lo que sea que le pase con base al DSM-5, pero utilizando los ejes del DSM-4TR. ¿De acuerdo? Bien. En el eje 2 tendréis que poner, si es que lo hay, algún trastorno de la personalidad o de retraso mental. Y o retraso mental, si es que lo hay. Si no, en el eje 2 pondréis sin diagnóstico. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Y ya está. En el eje 3 tendréis que... Yo me confundo un poquito. O sea, ¿y cuando el diagnóstico principal es un trastorno de personalidad? Entonces, ¿se pone en el eje 1 y en el eje 2 nada? ¿O cómo? No, no. Cuando el diagnóstico principal, cuando el diagnóstico único es un trastorno de personalidad, el eje 1 se deja en blanco o se pone sin diagnóstico y el eje 2 se pone trastorno de la personalidad, el que sea. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es raro que te encuentres un trastorno de la personalidad sin que le pase nada más. Pero podría ser. Puede ser, sobre todo si es del clúster B. ¿De acuerdo? Podrías tener un trastorno antisocial de la personalidad que por lo demás se siente divino. O sea, le parece a alguien que no tiene ningún problema. Y que no tiene otro problema clínico, por ejemplo, en ese momento en que tú lo evalúas. Entonces, el eje 1 sería sin diagnóstico y el eje 2 sería trastorno antisocial de la personalidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya, ok. Vale. Lo normal es al revés. Lo normal es que haya algo en el eje 1, haya un diagnóstico, que es el motivo por el que ha acudido a consulta, básicamente. Y en el eje 2 puedes tener o no puedes, o puede que no haya nada. ¿De acuerdo? Pero si hay, en el eje 2 solo puedes poner trastorno de la personalidad y o discapacidad intelectual, que es como se llama ahora, no retraso mental, que tiene unas connotaciones que han quedado ya, digamos, superadas. ¿No? Ahora se llama discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? En el eje 3 lo mismo. Si hay alguna enfermedad o algún trastorno físico relevante, pues lo ponéis. Si tiene una hipertensión esencial o hipercolestereonemia o lo que sea, o una hepatopatía o un trastorno neurológico o lo que sea, pues lo ponéis. Si no tiene nada, pues se pone sin diagnóstico y ya está. ¿Vale? En el eje 4 se ponen los problemas psicosociales y ambientales en el año anterior a la evaluación, eventos que hayan ocurrido en un año antes. ¿De acuerdo? Y en el eje 5, la escala de evaluación de la actividad global, que es una escala que va de 0 a 100. 0 es, bueno, 0 realmente es que no tienes información suficiente, significa que no, porque la escala de 0 a 100 no va a ir, ¿vale? 1 a 100, lo que pasa que se pone 0, ya lo vais a ver ahora en la escala, cuando no tienes información suficiente para puntuar el eje 5. ¿De acuerdo? Pero luego ya de 1 a 100, 1 es la menor actividad, o sea, el menor nivel funcional posible y 100 es la actividad más satisfactoria del mundo mundial. O sea, está como una rosa. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante es poner entre paréntesis el periodo al que te refieres en esa evaluación, los 6 meses últimos o en el momento actual, el momento de la evaluación. Lo normal es valorar 6 meses antes, porque hoy puedo estar yo como una rosa y ayer estar llorando como una magdalena o al revés. Entonces, una medición así puntual de un día no tiene mucho sentido, tiene más sentido poner un periodo de tiempo anterior, ¿no? Usualmente unos 6 meses aproximadamente. Luego, es importante también que no, o sea, que penséis que si con un diagnóstico recojo toda la sintomatología clínica de interés, ya no hace falta poner 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama el principio de parsimonia. Es decir, que si con uno solo es suficiente, pues ¿para qué vamos a poner 2? ¿De acuerdo? O sea, menos es más, digamos. Ahora va a haber veces donde el diagnóstico sea dual. O va a haber un diagnóstico en el eje 1 y otro en el eje 2, pues un trastorno distímico, pues por ejemplo, distimia o una depresión mayor y un trastorno límite de la personalidad en el eje 2. Y el trastorno depresivo en el eje 1, por ejemplo, ¿no? Pero cuando con un único diagnóstico nos valdría, pues no tenemos que poner 2, ¿vale? Si cubrimos ya toda la sintomatología de interés. Luego, imaginaos que tenéis, por ejemplo, un trastorno depresivo, una depresión mayor y además una fobia simple. Por ejemplo, qué sé yo, pues fobia a las alturas, por decir algo, ¿vale? Entonces, las dos van en el eje 1. ¿Y qué pones primero? ¿La depresión o el trastorno fóbico? Pues normalmente se sigue un principio de jerarquía, que es, se ponen primero los diagnósticos que son más graves y después los diagnósticos que no son tan graves. ¿Y cómo sé yo qué es más grave que otra cosa? Bueno, pues básicamente por esto, porque los más graves se entiende que son los trastornos de equipo orgánico. Por ejemplo, un trastorno orgánico de la personalidad, por una enfermedad metabólica o por un traumatismo craneocefálico, si lo hubiera. Luego, los trastornos psicóticos son más graves, ¿no? Porque suponen una desconexión de la realidad. Después de los trastornos psicóticos, los siguientes más graves son los trastornos afectivos. En el ejemplo que estábamos haciendo nosotros, después sería la depresión, ¿no? Como trastorno afectivo, ¿de acuerdo? Entonces, el episodio de depresión mayor que tengo en este paciente en este momento sería lo primero que pondría, porque de lo psicótico no tengo nada, ¿no? No hay nada en ese paciente. Después de los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, ahí tendría el trastorno fóbico, ¿de acuerdo? Y en ese orden que os aparece allí, ¿vale? Entonces, en ese caso tendría primero, pondría episodio único de depresión mayor y en segundo lugar, pero también en el eje 1, fobia simple, entre paréntesis, pues fobia a las alturas o la que fuese, ¿de acuerdo? Es muy común que haya comorbilidad. Comorbilidad es que se da más de un diagnóstico a la vez. Es muy común, o sea, que tampoco os sorprenda, ¿vale? Si el caso que os pone el equipo docente veis que necesitáis dos diagnósticos para cubrir la sintomatología. Otro criterio que a veces suele utilizarse cuando no se tiene información suficiente para hacer el diagnóstico y poder ponerlo en el eje 1 es utilizar el motivo de consulta. Pero no será vuestro caso. Eso es en la vida profesional el día de mañana, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la PEC no os va a pasar eso. En el caso de la PEC os darán la información para que hagáis el diagnóstico del eje 1 y del 2 si fuera el caso, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo de la comorbilidad, ¿no? Es muy interesante esto. Luego, si podéis también especificar la gravedad, ¿de acuerdo? Porque en todos los criterios de los diagnósticos os vienen criterios de gravedad. Yo es por eso también os he ido pegando lo que pone en el DSM de cada uno de los trastornos, de los criterios de diagnóstico de cada uno de los trastornos. Entonces, si tenéis información suficiente, especificáis la gravedad del caso, ¿no? Del trastorno que sea. Y luego el curso. Si está en remisión parcial, si está en remisión total o si hay una historia anterior, ¿de acuerdo? Bueno, que pongáis todo lo que, o si es una recidiva, o sea, ya tuvo un periodo previo, una vez tuvo un episodio de depresión mayor, lo superó, quedó totalmente recuperado y ahora resulta que otra vez, pues entonces tenemos una recidiva, ¿de acuerdo? En fin, que pongáis todos los detalles que podáis porque todo eso os va a dar puntos, ¿eh? Bueno, esto nada... Bueno, y entonces en el caso, en el caso práctico, os van a dar primero una tabla donde vais a tener que poner Eje 1, él o los diagnósticos que veáis en el caso Eje 2, si hay diagnóstico o si de trastorno de personalidad o de discapacidad intelectual y si no, pues pondréis sin diagnóstico en el Eje 2 y ya está, si no veis nada en ese Eje, ¿vale? El Eje 3, lo de las enfermedades, el 4, los factores de cortésico-social y el 5, la puntuación de 0 a 100 y poniendo entre paréntesis a qué periodo referís, ¿vale? Pero luego lo que es muy importante, en un segundo punto que siempre ponen, que es la justificación de la evaluación en cada eje, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de ahí ya expandiros, ¿de acuerdo? No os de pereza escribir porque, o sea, ahí es donde tenéis que volcar todo el conocimiento, digamos. Entonces, tenéis que justificar, por ejemplo, si hemos dicho, ¿no?, por seguir con el caso hipotético que estamos pensando, pues episodio de depresión mayor. Entonces, cogéis el listado de criterios de la depresión mayor y vais justificando en los síntomas que os han dado del paciente, aquí con esto se cumple tal criterio, con esto otro se cumple tal otro, con esto se cumple tal otro, ¿de acuerdo? Luego también diagnóstico diferencial, o sea, es depresión mayor y no es distimia por esto, por esto y por esto, es decir, los elementos de diagnóstico diferencial que os aparecen en el manual, argumentarlos también, ¿de acuerdo? Pero eso respecto a los cinco ejes, no solo respecto al eje 1 y al eje 2, sino también respecto al eje 3, al 4 y al 5. O sea, explicar por qué le dais, por ejemplo, una puntuación en la escala de evaluación de la actividad general de 53, por decir algo. ¿Por qué le dais esa puntuación, de acuerdo? Y no le dais 70 o no le dais 30, explicar por qué, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, siempre las razones por las que se justifican vuestra opinión diagnóstica, pero en los cinco ejes, no solo en el eje 1, no os quedéis cortos ahí, ¿de acuerdo? El siguiente punto que siempre preguntan es hacer un comentario sobre los mecanismos etiológicos, es decir, ahí lo que tenéis que hacer es ir al texto, ir al manual de la asignatura, en el tema del diagnóstico que estéis haciendo y buscar los modelos etiopatogénicos, las teorías, digamos, que explican desde distintos puntos de vista, unas orgánicas, otras más psicológicas, otras que explican la etiopatogenia de esa patología y entonces aplicarlo al caso, ¿de acuerdo? Entonces, yo que sé, suponed, por ejemplo, pues en el caso de la depresión, pues tendréis modelos orgánicos de la esto, pero luego tendréis también, tenéis también, pues modelos que son más de relacionados con estresores. Bueno, pues resulta que en la información que os han dado del caso, resulta que a ese paciente, pues hace seis meses lo despidieron del trabajo, entonces ahí tenéis un desencadenante que encaja con esa teoría, ¿de acuerdo? Es decir, que relacionéis los modelos etiopatogénicos que tengáis en el manual con el caso, con los datos que tengáis en el caso, ¿no? En cuanto a factores precipitantes, a factores de vulnerabilidad personal, a historia, a modelos cognitivos, biológicos, es decir, que os esplayéis, ¿vale? No seáis racanos a la hora de, vais a tener mucho tiempo, o sea, no seáis racanos a la hora de escribir, ¿vale? Pero sin paja, o sea, grano, ¿de acuerdo? Grano, contenido, no rollo, contenido que haga alusión a los modelos y al caso, y relacionándolo con el caso. Luego, comentario sobre la comorbilidad. Esto es muy importante también, porque muchos trastornos sabemos que conllevan otros tipos de, o se dan en paralelo o de manera conjunta con otros trastornos. Pues, por ejemplo, si tenéis una depresión mayor, pues hay veces que tienen un trastorno límite de la personalidad o si fuese un caso de estrés postraumático, por ejemplo, sabemos que es muy comórbil con la depresión. Entonces, hacer alusión a, en el caso concreto, él o los diagnósticos que a lo mejor os han podido salir entre el eje 1 y el eje 2, analicéis la comorbilidad de esos trastornos, ¿vale? Y las posibles interrelaciones entre ellas, tanto factores etiológicos compartidos, estresores psicosociales, ahí, aparte de lo que es el texto del manual, os podéis apoyar también en búsqueda bibliográfica, pues ponéis en Google, aunque sea en Google Academic, ¿no? El primer diagnóstico y el segundo diagnóstico como palabras claves y vais buscando a ver qué os sale. Es decir, que os lo trabajéis un poco, ¿no? Que lo del tema de la comorbilidad también. Y luego el comentario clínico general, que es otra de las preguntas que preguntan, bueno, pues hacer una revisión, digamos, de las características generales de ese diagnóstico, del caso. En el caso concreto, señalar los aspectos más perturbadores o más incapacitantes y luego hacer un pronóstico en base a la bibliografía, ¿qué pronóstico suele tener este trastorno? Pues, por ejemplo, si fuera un TDAH, pues sabemos que la comorbilidad del TDAH con el trastorno límite, con el trastorno antisocial de la personalidad en la época adulta, pues es muy alta. También sabemos que en la época adulta es muy comórbil con trastornos afectivos. Durante la infancia también sabemos que es muy comórbil con trastornos del comportamiento y con trastorno negativista, por ejemplo. Es decir, que en función de la edad del paciente y de la información del caso, pues que hagáis un pronóstico también respecto al posible curso evolutivo, atendiendo a la bibliografía, a la gravedad del caso, a qué elementos tiene esa persona como buen pronóstico o mal pronóstico. Acordaos de lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Pues, por ejemplo, si es un paciente con una esquizofrenia, no es lo mismo tratar una esquizofrenia farmacológica y terapéuticamente cuando uno tiene una familia consolidada, con soporte, una vida estructurada, ordenada y cuidada, que vivir, pues en fin, de homeless por ahí, ¿no? Sin nadie que te atienda y bebiendo más alcohol que leche y que comida, ¿de acuerdo? O sea, el pronóstico obviamente, aunque la enfermedad sea la misma, el pronóstico no va a tener nada que ver. Entonces, ciñéndoos a los datos del caso, qué factores puede haber de bueno o mal pronóstico en cada caso, ¿vale? Bueno, aquí también os podéis permitir, pues, dar algunas orientaciones sobre el tipo de intervención, etcétera. Es decir, que no seáis racanos escribiendo, ¿vale? Que en toda esta parte os explayéis. La primera parte, lo que son los cinco ejes, que se resuelve cada eje con cuatro palabritas, o sea, con dos líneas cada uno, eso tiene una puntuación estructurada que lo da el equipo docente. Pero el resto de preguntas que son más de tipo ensayo, eso ya lo tenemos que valorar los tutores. Entonces, yo ya os digo que lo que quiero ver es que os habéis mirado bien la materia, que habéis reflexionado, que habéis relacionado bien la teoría con la información del caso, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo?